Los Juegos Deportivos Escolares nos han dejado un gran trabajo de todos los deportistas que han llegado a lo más alto. Los exponentes de Chile se juntaron en Santiago y en Valparaíso para batallar y elegir quiénes se representarán al país en el próximo Sudamericano Escolar. En Inter te reseñamos parte de esta carrera con los elencos que hicieron historia en esta nueva etapa. Comenzamos con el futsal que tuvo sus choques en las dependencias del Polideportivo de la Cámara Chilena de la Construcción, CORDEP, donde las damas tuvieron un gran momento enfrentando fuerzas y demostrando cuál de estos merecía un triunfo definitivo. El Colegio Alemán de Punta Arenas sacó adelante sus talentos para vencer en la final a los representantes del Liceo Capitán Ábalos de la Pintana y se convirtió en campeón nacional sub-14. Por los varones, otra vez la región de Magallanes se quedó con los premios mayores. Los representantes del Liceo San José de Punta Arenas insistieron con sus esfuerzos y los transformaron en oro. Venció en la gran final del futsal a los muchachos del Instituto Gracia y Paz de Valdivia, esfuerzo que le permitió convertirse en el mejor del país en este deporte. Los australes irán por Chile a competir en el Sudamericano Escolar de Arequipa. En la natación, destacados deportistas hicieron del título en variadas distancias. Los de la región metropolitana gozaron de buenos exponentes en esta acción, con un extra en su rendimiento deportivo en el Colegio Mayor de Peñalolén, Trehualas School y Academia de Humanidades, que hicieron de estos logros el camino al Sudamericano tal como lo habían planteado desde meses antes, con su preparación, un equipo ganador que ahora quiere ir con todo al Sudamericano Colegial. En el atletismo, los muchachos de la región metropolitana también lideraron con creces. Una vez más, nombres conocidos en la pista como Andrés Refusta del Lincoln International Academy de Chicureo o de Lucas Palacios del Sagrados Corazones Manquehue, mencionando a Clemente Ruiz de Cumbres, se subieron con merecimiento a los podios que los certificaban en puestos altos en el orden de la nación. Otras regiones hicieron también una gran presentación y sus éxitos se mantienen en lo alto, con gran calidad en esta gran instancia. Por las damas, las regiones hicieron historia. Gran campaña de las representantes de la región del Maule, que sumaron energía a sus deportistas en el adaptado y la capacidad colectiva en la pista para superar a todos. Un gran momento que se eleva además con el rendimiento de la pista corta de las representantes del norte. La región de Antofagasta con Claudia Pimentel en pista corta y María Paz Álvarez de la Rica College en medio fondo fueron protagonistas de la final nacional desarrollada en el estadio Mario Recordón. En el balomano, los duelos de cierre fueron emocionantes. Por los varones, la región de Valparaíso toma orgullo gracias al Instituto Abdoms y Fuentes de San Felipe, campeón al vencer en la final al Liceo Experimental de la Universidad de Magallanes Leumag. Un encuentro de infarto que se jugó en cancha de la comuna de San Ramón. Otro éxito en este deporte para uno de los anfitriones de los Juegos Deportivos Escolares clasificados para ir a tierras incaicas. Las damas hicieron lo mismo con más dramatismo, esta vez con éxito para la región del Bío Bío. El Liceo Alemán del Verbo Divino de Los Ángeles sacó del camino al Instituto Hebreo y se consagró como nuevas monarcas de la categoría en la final disputada en el sur de Santiago. Otra celebración que se hace presente para la anterior octava región con las germanas de tradición verbita, esta vez coronándose como las mejores de su edad en lo que el Humboldt se refiere. Todos ellos son parte de los éxitos y las alegrías que se sienten más cerca, con talento de sobra. Una esperanza que se multiplica para el futuro de los Juegos Deportivos Escolares. Nuevo acierto en la pantalla de Inter.